hola mis amados bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy vamos a hablar sobre los beneficios de comer mai mai para la salud este es un vídeo de información y antes de realizar cualquier tratamiento natural consulte con su médico de cabecera pueden haber personas alérgicas algún ingrediente natural el mai mai también llamado el dorado es un pez bueno para promover la salud del cuerpo debido a su valor nutricional entre los beneficios podemos mencionar es altamente fuente de energía promueve los tejidos sanos del cuerpo contiene todos los aminoácidos esenciales que son buenos para el organismo también es fuente de minerales pues es rico en hierro que puede ayudar a promover los glóbulos rojos que llevan oxígeno a las partes del cuerpo proporciona selenio y sodio protegiendo el cuerpo contra el daño de los radicales libres mientras que la buena cantidad de sodio puede equilibrar fluidos corporales es una buena fuente de ácidos grasos y omega 3 ya que protege el cuerpo contra la inflamación y reduce los riesgos de enfermedades del corazón mejora la memoria y las funciones cerebrales además promueve el metabolismo espero que les sirva mucho este vídeo dedito arriba compartirlo y suscribirse a mi canal muchísimas gracias bendiciones y muy muy buena vibra